Alcanzar el éxito no es fácil. Requiere voluntad, requiere disciplina, pero sobre todo requiere mucha perseverancia. Cuando quise ser empresaria, recuerdo que fui con mucha ilusión al banco a pedir un préstamo para iniciar mi negocio. Me lo negaron no una, ni dos, sino tres veces. Eso me desilusionó, me frustró, pero decidí que eso no podía detenerme. Y aunque todas las puertas en ese momento se cerraron, pensé en buscar opciones para poder cumplir mi sueño. Y lo logré. Hoy tengo varias empresas, le doy sustento a más de 50 familias y aporto a mi país. Tomar la decisión de no dejar que nada ni nadie me dijera lo que podía o no podía hacer cambió mi vida. Y eso me convirtió en una mujer de verdad. Más única, bella y sobre todo más fuerte. Y a vos, ¿qué decisión te ha hecho ser una mujer de verdad?